Antes de todo, gracias por dar al play. Mi nombre es Kedume y hoy vamos a jugar otro run de Isaac Rebirth. Empezamos. El anterior run fue muy muy corto. Nos mataron en minutitos, en el primer nivel. Cosa que no me había pasado a mí en tiempo. Bueno, en tiempo, en Isaac nunca. Pero en el primer Isaac, también, hace bastante tiempo que no me mataban en el primer nivel. Este está bastante bien. Es curioso. Bueno, pues tenemos las dos habitaciones. No sé por qué me mataron tan pronto. Me salió muy mal el objeto y encima muy mal jefe. O sea que mal que me vayan haciendo. Y que yo soy malo también, ¿eh? Porque mira, voy por el camino de que me vuelvan a matar. A ver. Esto es lo que se llama tener un ojo en el cogote. Es un poco... parece como si parase de... Si estás mucho tiempo disparando, para de disparar el que tienes en el cogote. O sea, por todo eso me da... Por lo menos me da la sensación de que haga eso. Yo creo que... A ver... Temperance. No, no la tenía que haber puesto ahí. Lo que quería hacer es... A ver si está aquí la sala... No, es que no puede estar ahí tampoco. Pues a saber dónde estaría la... La sala de... La sala de... El nivel... O sea... La sala oculta, vamos. Normalmente están... Entre... Entre tres... Pero... Las habitaciones... Pero... Pero... Ahora no estaba. Bueno, a ver si esta vez... No me matan en el jefe. No me matan en el jefe. No me matan en el jefe. Yo creo que sé que... No puedo poder pasar este... Nivel. Pero... Este... Este no es... No es complicado este jefe. Lo que pasa es que... A mi... Ni me agrada ni me desagrada. Lo bueno... Lo bueno que tiene es que cuando lo matas... Este... Normalmente te da... El... El objeto que te da es el ayudante. Este... 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 Cuando lo pillas alguien con Aete... Lo... Lo puedes matar bien. Pero... Tienes que pillarlo. Tienes que pillarlo. Mira, ahora lo... Ahora... Ahora lo voy a pillar. Que malas... Que malo. Menos me ha quedado dos. Mmm... Pues no me he dado ahora el... El ayudante. Bueno... Prefiero vida que... Que tener un ayudante, eh. Si me... Me tienes que... Me das a escoger entre las dos cosas. Prefiero vida. Bueno, venga. Vale. Por lo menos el... El run no va a ser tan corto como el último. Y... Estas moscas hacen una... Hacen como... Un quiebro. Es que... Cuidado, eh. Cuidado con ellas. No son moscas normales corrientes, eh. Estas también... Las moradas son muy complicadas. Muy deprisa. Va muy deprisa. Va muy deprisa. Se mueve muy, muy deprisa. Lo que pasa es que... Me gustaría empezar a tener ya... Daño... O algún arma interesante. ¿Aquí no hay nada? ¿En serio? Joder... La primera vez que me pasa... Ostras, de poco me la como, eh. La primera vez que me pasa... Que... Que con las trolls de estas... Eh... Que hay una sala sin nadie. Vale. Lo que pasa es que aquí... Hay una llave. Aquí está la llave al menos. Ostras. O sea que necesito una llave. Me está diciendo que necesito una llave al mismo. Para poder coger mi... Mi ítem. Qué jodida, eh. Yo estoy de hecho... Aquí un poco de paciencia... Y estoy de matar todos. Un poquito de paciencia... Ahí encima. Esto está riconado ahí... A ver, a ver si me ha dejado algo. ¿Dónde está? No me había dejado nada. ¿En serio? Qué mal, ¿no? Es muy malo. Es muy malo. Estos son los que venían. No tengo ni una sola llave. Muy mal, ¿eh? Está saliendo muy mal el run. Muy mal, muy mal. Estoy muy poco contento, la verdad. A ver. Estoy pobre. Voy a usar este, a ver. Bueno. Bueno, pues no está mal. Lo que pasa es que ahora... Lo que pasa es que yo quería una llave. Voy a hacer una cosa. Voy a intentar a ver si aquí hay algo. Un monstruo. Encima lo que iba a decir es que encima no quería que se me llevara alguna de las tres arañas azules, alguna de las arañas rojas. Por lo menos vamos a arrastrarlo con el monstruo. Para poner el cefe. Fuera que... Quien sea, vamos. En este caso el monstruo. Vale. Lo tenemos. Yo creo que me dará vida. Un monstruo. Un monstruo. Un monstruo. Un monstruo. Rango y... Y daño. Aquí tampoco... Y a ver la sala. Ostras. Tres cofres, ¿eh? A ver qué hay. Bueno. Esto también. Esto empieza a ser una constante. Esto de que dejen arañas. Pils. Que no sirven de nada. Pero por lo menos ya sabemos que es el que es eso. Salud. Perfecto. Esta me gusta. Y... ¿Cuáles son los azules? Estos de agua. Y voy a des... Malgastar la... No. No voy a malgastarla. Vamos para allá. Pues venga. Para adentro. No. No estamos muy bien, ¿eh? No. No estamos muy bien. No tenemos objetos buenos de momento. Eh... Ni tenemos excesivo daño. Que para mí es lo más gordo. Lo más importante. Ahí. Aquí. Aquí tienes. Venga, va. No, es mal objeto. No es mal objeto. Y de hecho, no esperaba encontrarme un objeto. Todavía estamos dando muy poco daño, ¿eh? Esto va muy, muy mal. Este daño. Sí. Oye. 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 Joder. Esto es muy muy en putas, ¿eh? Esto es... Esto es... Si no, es con cuidado. Si te mantienes a alguna distancia... Un segundo. Y estos de aquí son relativamente fáciles. Si no te pillan arrinconado. Si te pillan arrinconado, claro, claro. Bueno, tenemos suficiente... Ahora me viene la llave. Ahora me viene. A ver si puedo hacer que pinse los pinchos. No, no piso los pinchos. Lo que digo es que... Que ya tengo un poquito de daño porque he visto que las moscas me las consigo matar solamente con un tiro. Pero... Esto es duro, eh. Bueno, si al final es que me ha dado, eh. Al final me ha tenido que dar. ¿Cachis en la mar? Bueno, venga. Me ha dado, me ha dado... Estos no me han dado porque, mira... Porque... Porque no... No han pedido casi, eh. Pero... Está bastante arrinconado. Aquí creo que no me lo voy a gastar porque como no sé si la... La llave de... Uy, estos son los que a mí... Los odio, digamos. Vamos. Mira, ya podría. Venga, vamos a jugárnosla. A ver. ¿La qué? Muy mal, muy mal. A ver si la... La habitación que tiene los ítems. Esa es complicada, eh. Bueno, te dejan poco espacio. Me complican bastante. Aquí... Voy a intentar a ver... Igual hay algún ítem interesante. Ostras, qué mala suerte tengo, eh. Vamos a ir para arriba. No. Pues sí. Lo realizamos... Es que no tenemos ítems. Ítems buenos, no. No. Eh... No. No. ... Un Narvalk Bueno, este es el láser. El láser no es de los que más me gustan a mí, pero bueno. Coño, claro, tiene sinergia. Porque como el de atrás también lanza... Esto es interesante porque también lanza... lanza también lágrimas, no sabía. Bueno, a ver. Fijaos, imposible. Es muy poco el daño que hago. Fijaos que les he dado constantemente y me ha costado matar. Mierda, no. Estaba mirando el mapa. Para ver dónde estaba la sala. Me ha costado matarlo. No vamos bien, eh. No vamos bien. Uy, este es la primera vez que me apunto a él. Siempre que he visto a la gente enfrentarse a él he pensado... Mierda, como hace para evitar las... 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 yo creo que me da miedo lo vamos a matar pero me va a costar, me va a costar me va a costar me va a costar bueno no vamos bien, eh, insisto pero... sigamos por lo menos hemos superado el primer nivel que en el último rom, ni siquiera eso pero... no tengo muchas esperanzas de un buen rato de este este es que ha pasado igual es fruto de... del... de lo del... de estar bendecido por el contenedor este de papa no lo se, no lo se es que no mueren, no mueren no mueren de hecho hace más daño a la lágrima creo que el... que no 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 madre mía no se no puede hablar, eh en estos runes no se puede hablar juro que le tensión es ahora este más o menos Pero vamos, llevaba dándole Este es muy complicado Ostras, otra vez necesitamos llave aquí A ver si los puede matar si hay aquí Vale, perfecto. Pues nos vuelve a pasar lo mismo a él. Uy, 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 uy. Estabas un montón en matarlas. Por favor, un poquito de daño. Muy mal, muy mal. Muy mal, muy mal. Bueno, vamos a seguir. A ver si tenemos un poquito de daño. No, no, es que ya, ya habíamos agotado ya. Sin llave. Sin... Sin daño. Muy mala suerte. Pero bueno. Mega fácil. Ya no me acordaba. Yo creo que este no. Este debe ser pariente de... 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 Es esencial estar mirando... La sombra de los... La sombra de los... Una de las mierdas de aquí. Madre mía. El tío es más rápido que... De... De... Teniendo un poquito más de daño... Igual se podía ganar, eh. Pero... Ostras. Ostras. Encima cuando va a tirar eso, tío. Hace una aspiración que... Ya puedes estar lejos que... Que atrae. Mirad lo poco que le... Mira. Si quiero... Vamos a morir aquí. Lo sabemos todos. Es que no paro de disparar. No baja nada la vida. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Este... Este... Este run tampoco ha sido demasiado largo. Por lo menos hemos aguantado un poquito más. Y... Bueno. Pues... Nada. Hasta aquí el run de hoy. Espero que os haya gustado. Y hasta el próximo vídeo.